Música Virgen Pajara María, Virgen Pajara Gozosa La de plumas doloridas, la de espinas y de rosas Pajarita algodonela, pajara del cafetal Virgen Pajara Morena, sanatilla del cañal Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado El obrero, el campesino, el humilde, el explotado Te pedimos por tu pueblo, Virgen Pajara Alvolar No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz ¡Gracias por ver! ¡Gracias!